Va tocando para Costa, lo dejan ir, la junta y sigue, tracciona Sánchez Minio. Redonda para Insúa, vale, es buena, ahí está, centro de Insúa. Ataco de Gigliotti, viene, se lo perdió. A lo que ha fallado Boca, bandera arriba. Igual, ¿quién es el asistente por allá, Mario? Rossi. Ya la mira, ya la observa Araujo. Hay tiro libre para Olimpo, ha llegado Boca, Marcelo. Hermosa la jugada, por la capacidad de tener cuidado de la pelota, por la exactitud en la devolución. Gigliotti que quiere, pero que no puede. Y allí se marcaba la posición adelantada de Acosta, que estaba al ladito del segundo palo. Para Gigliotti, el cuerpo lo pone Furios, le pega Sánchez Minio. ¿Dónde pasó? Cerca, saque de arco para Olimpo de Bahía Blanca, se animó nomás Sánchez Minio. Haber ganado Furios, y desde afuera se anima el zurdo. Uno de los hombres que le pega realmente muy bien a la pelota. Quedar la pelota, qué buen taco, atención. Va Pérez Guedes, la busca a Miralles, le va a quedar ahí el remate. Le pegó Gil apenas, Sancho, cerca, cerca. Lo tuvo el Colorado. El zurdazo de Gil y saque de meta. Era de Olimpo, era el primero en la noche aquí en la bombonera. La inició Gil. De medio campita que juega sobre el sector. La inició Gil.